¡Hola Santarquí! Aquí hemos estado 27 años fuera del programa oficial como el Estrante Divinia que sale todos los años en Amparo Alaguro pues nosotros absolutamente igual sin más cobismo que el de vosotros nos ofrecéis todos los ochos de junio con vuestra presencia Irurogeita emesorcian Jaio nincen Tazen batiz Democracia Gora ipatzeko Entzunduz behin Eta berriz Baino babakit Eredaudela Gerrazikin Ixil aniz Ta oyen berriz Es nun izango Herriangatik Es balin Oye 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 Gracias.